Bienvenidos a esta segunda patita, a este gran capítulo especial, recorriendo Chile Norte a Sur, estuvimos en... Curicó. Curicó, San Fernando y Curicó. San Fernando y Curicó, sí. Centro a Sur, primero viene San Fernando y después Curicó, ¿no? No, no, no. De suco se conoce todo eso, mi amor, yo no tengo idea. Pero, por lo mismo, nos puedes decir a dónde nos vamos ahora, a qué quedamos. Vamos a Talca, pero antes de eso, yo quería comentar el tema de la última que probamos en la parte anterior, que fue la Mayway, que yo hice un comentario del tema de que parecía que la hubieran hecho en Grea. O sea, que efectivamente el Mayway, ese que acaba de ser un carrito de tierra de Grea, pues viniera ahí la cerveza. Ya, ¿cómo, cómo? Hablamos del nombre de francés, ahora vamos a salir un poquito de cerveza en Grea. Efectivamente, y lo que yo puedo comentar es que en esa misma feria, la feria del Chancho Muerto, que de hecho aquí estaba, mira, la etiqueta, la siguiente que vamos a probar, que es la Engineer, tenían un vino, tenían un vino hecho en barricas de Grea. Ah, qué maravilla, añejado, añejado en barricas de Grea. Y lo probé, claro, y ahí me acordé, y por eso me acordé que el tinguinero tenía un sabor similar. Ah, ya, este era con conocimiento de causa. Buena, buena fue, qué buena, yo no te podría decir, no tengo idea nunca más. Pero le podemos preguntar si están ahí efectivamente en la Doctor Fest de Mayoco, a la gente de Mayway, le podemos preguntar si, a lo mejor la hacen en Grea, no sé. Vamos a preguntar, oye, el tema de la fiesta del Chancho Muerto, me encantó el concepto, el cuento, cuando ese hace todos los años, me decía que cachabais más o menos que hace cuatro años, una cosa así, pero es en la misma fecha, en agosto, 3 y 4 de agosto. Mira, con mis poderes psíquicos, te puedo decir que 3 y 4 de agosto, para irse a Talca ahí está bueno. Sí, no, para irse. A ver si el próximo año la Ruta Cervecerá anda por allá. De hecho, por ejemplo, esa misma cerveza, y yo, bueno, le seguí una foto y no pensé en filmar también, pero tenían una carpa, y estaban dando una charla de cómo quitar cerveza. Ya. Tal cual, y había, bueno, y la gente podía entrar y sentarse, todo el cuento, y andaba una promotora repartiendo cerveza, y la gente, para que probara, había una persona en un escenario, un monitor oriental. Buena, buena, espectacular. Ya, entonces, recomendado, 3 y 4 de agosto, ya saben, si anda por Talca, por esas tierras, mucho, mucho ojo a la fiesta costumbrista del chancho, o las fiestas costumbristas son la cagada. Yo estuve una en el sur, en Calbuco, compadre, y comiendo cordero al palo, y todo chupando, y comiendo, pero son maravillosas, me encantan. Y esta cerveza, Engineer. Engineer, estábamos anteriormente en el capítulo de la cerveza de Curicó, con una cerveza con todo en Mapo Bungún, y esta, en inglés, nos dice que es la cerveza Ingeniero, ¿no? Claro. Engineer. ¿Vamos a probarla o no? Vamos activo, a lo menos, 5,5 grados de alcohol, muchachos, una Pale Ale, Pale Ale. Ahí estamos. Ahí la tapita también viene con la reseña de la fiesta costumbrista del chancho abierto. Bueno, se nos viene el chancho muerto 2014, ¿eh? Sí. Se nos viene el October Fest 2013. ¿Vamos a ir, o no? Sí, pues hay que ir. Sí. Vamos a ir manejando este año, el año pasado. Claro. Fuiste manejando, no pudiste tomarte todo lo que viste tomado, es un imperdible, supongo, de todos los años. Qué extraño. Es extraño, inmediatamente, ¿no? Sí, y muy parecido al de Curicó. Sí. Al del Monte Oscuro. Aroma. Aleadura. Ya algo también tiene... adicional. No le siento más que le olor a aroma a levadura, pero no es intenso, ¿no? Es poco perceptible. ¿Tú qué dices? Yo digo que hay que probarlo, ¿no? Mucho aroma no tiene. Muy, muy parecida a la Curicá. ¿A la Maigua, la de Grea? No, la de la otra, la de la Mato Oscuro. Si tú recuerdas que tenía... Aunque dijimos que se notaba el sabor a agua, a levadura, y no está tan poco mejor lograda. Sí, por un poco no. Claro, claro. No, no, no. No, no está bien lograda, está mejor lograda que la Mato Oscuro, pero sin llegar a estar buena, ni regular. Me sigo quedando con el Mediocre. ¿Con Mediocre? Que viene llevando la pauta de nuestro especial y en el Centro Azul. Yo creo que también está, vamos a estar en Mediocre. Pero tengo, tengo la corazonada de que a medida que esto siga avanzando, vamos a salir de... Yo también, tengo esa esperanza. Sí. Pero mientras tanto, esta cerveza Engineer de la fiesta costumerista de Chancho Muerto de Talca 2013, es Mediocre es Mediocre. Sí. Y puedo hacer un pequeño comentario también de que ellos tenían su stand, que era como el más grande. Toda la stand de cerveza que había en esa feria, era el stand más grande y el que estaba al lado del escenario principal. Entonces, yo me acuerdo cuando yo me acerqué, bueno, aparte de esta carpa, cuando ellos estaban haciendo esta charla de cómo calar cerveza, me acerqué a comprarle una botella y me miraban así como, ay, pero... Tú soy el de Ruta Cerveza, ¿no? No, porque todos compraban para tomar ahí mismo, ¿está? Entonces, yo quiero una botella. Y ahí fueron a buscar una botella y la querían abrir ahí mismo, ¿está? Como que notaba el concepto de... Para llevar. Para llevar, ¿cachai? Pero que, o sea, te fueron a buscar una botella, o sea, al resto de la gente le estaban pinchando el barril, una cosa así. Claro. Ah, bueno. ¿Cachai? Pero yo quería llevarme y tenía en la botella y entonces si uno compra una botella es como para llevársela, ¿cachai? Porque si no la quiere tomar, me compro el chop, ¿cachai? Claro, sí, por pinchar el barril de chau. Bueno. Pero bueno, ahí... Ahí también, entre los ciencias, tal vez no la probaste en In-Situ, ¿no? No, no, In-Situ, no. O sea, de hecho, la única que probé en In-Situ fue una y no la compré porque, de hecho, está... Para comprarla acá en Santiago, se trata de guardar el episodio en el Black Rock Pub. Ellos venden una cerveza curicana que se llama Berner. Y que... De la que hemos probado hasta el momento, yo creo que es la mejor, digamos, que... De la zona, de esa zona. No la vamos a probar en este especial. En este especial no, porque está en el Black Rock Pub y la podemos comprar ahí después, más adelante. Nos veremos en el Black Rock Pub, entonces... Pero, claro, eso... Esa fue la única que yo probé en un chau que está excelente. Y hablé incluso con el maestro de cervecero. Ahí está la importancia de también que nosotros probamos el producto de la botella, que también vive sus procesos, de repente, con las levaduras vivas en la botella, de la fermentación en botella, versus tomarlo desde el barril, que pasa por otros procesos. Son igual, distintos, son productos distintos, finalmente. En muchas ocasiones, el producto que uno obtiene de la botella versus lo que obtiene del barril, es muy distinto. A mí me encanta tomar la cerveza de barril... Es como más fresca. Claro, claro, y tiene otras características, entonces... Bueno, siempre hemos dicho que nuestra opinión es, finalmente, aquí en botacervecera.com, no somos expertos ni nada, sino que probamos lo que viene en la botella. Y en base a eso damos nuestro benedicto. Por eso el Yenir es mediocre. Sí. Oye, y vamos por la siguiente. Vamos por la siguiente. Y seguimos acá, en Talca. ¿O no? Seguimos en Talca, ¿sabes? Sí, en Talca. Y de hecho, acá, esta es una cerveza, no específicamente de Talca, pero de un lugar que se llama Vilches, que queda hacia la cordillera. Tú tendrás que decirnos, ¿sabes? Sí. Y es un lugar, bueno, aquí lamentablemente no está nuestra productora de parejas. ¿Ya? Como para contarnos un poco acerca de Vilches, por ejemplo, porque de hecho es un lugar muy visitado por la gente de Talca para ir a veranear. Queda como una cordillera, de hecho, está... Tiene su lugar donde chapotear, ¿no? Baja el río, hay un río como cordillera. Está Vilches bajo, medio y alto. Entonces, bueno, y cerca del mismo sector hay un volcán, que es el volcán, un volcán descabezado, tal, descabezado, descabezado. No se sabe de geografía de Chile. Descabezado grande, descabezado grande, descabezado. Me desayunaste con este especial, con todo lo que... Pero es un volcán que está dormido, sí, porque ché, no... Pero en cualquier momento, ahora soy un volcán y exploto. Y listo, ¿no? Así pasa con los volcanes por lo general, ¿no? Sí, pues, es verdad. O sea, no explotan los volcanes, tampoco hacen erupción. Mira, mis conocimientos de geografía son, pero es vergonzoso. Bueno, entonces, es una cerveza, dice, bueno, volcán descabezado. Scottish Ale, esta era una señora que está en un stand, solitario, digamos, está ella solamente. Y de hecho, yo le pregunté, hablé con ella, me dijo que ella era la productora de esta cerveza. Ella la hacía. Ella la hacía. Y para que tú veas, bueno, aquí dice la dirección. De hecho, se llama María Muñoz. Y la dirección es Camino Antiguo, Aldea Sin Número, Vilches Bajo. Entonces, decía que está Vilches Bajo, medio y alto, San Clemente, región del Mago de Chile. O sea, es... ¿Y San Clemente qué es? Ahí está Vilches, alto, medio y bajo. Y San Clemente... Está antes. Dale. Está de tal caso en la cordillera y de hecho hay un tal paso prehuenche, que se llama, que es un paso que... por el cual se llega a la Argentina. Y primero, bueno, San Clemente es como el último pueblo más grande que está hacia la cordillera y de ahí, bueno, nos queda un otro más allá, está... Hay un camino que se desvía y llega hacia Vilches. Entonces, Vilches Bajo es la primera, digamos... La tía María Muñoz, ¿Nada que ver contigo? No, nada que ver contigo. Bueno, señora María, vamos a... A probar aquí en RutaCervecera.com su cerveza. Por lo menos tiene espuma. Sí. Y el color está... Sí, está... Como la Scottish convence en cuanto a la vista. Pero nuevamente este aroma... No sé si a levadura o cuál es el problema ahí con... Es más pasadito, me parece a mí, que a levadura. Sí. En cuanto a la vista está medio pasado. ¿Como a maíz? ¿No? Yo la he más fuerte. ¿Más fuerte? Prueba o no. Que ricarse. Scottish Ale. ¿No? No se parece a la Scottish que he probado yo. ¿Con cuál? Que hemos probado, de hecho, en RutaCervecera. Yo me acuerdo cuál fue una... Del Cura. Del Cura, exactamente. Del Cura que probamos era Scottish. Y estaba buena. Sí, estaba buena. Pero por color, si le parece. Por color, por cuerpo. Pero por sabor... Yo pienso que está como bien encaminada la señora María. Sí, la señora María tiene el secreto. Pero como dijimos, como hemos dicho siempre, nosotros probamos el producto de la botella. Que le pueden haber pasado mil cosas a esta botella y nosotros recibimos este producto final. Está regular, señora María. Pero sabemos, sabemos que si vamos alguna vez allá a Vilche alto, bajo. ¿Bajo? Vilche bajo. Y probamos directamente, pinchamos algún barbicito ahí, podría ser mejor de lo que resulta el producto en la botella. Está regular a mi juicio, suposo. Sí, yo también me pido lo mismo. Está regular. A la salud de la señora María. De hecho, está mejor que la Ingeniero. Sí, sí, de todas formas. Los Ingenieros, mucho ruido, pocas nueces. Claro. Bueno, nos vamos más para el sur en el siguiente capítulo, ¿no? Más para el sur. Gracias. Gracias.